hola buenas queridos amigos de youtube hoy día vamos a enseñar un poco lo que son los pasos para crear el servidor de prueba para Dreamweaver para esto solamente necesitaremos que los procesos de apache y el mysql del champ esten activos eso lo revisamos solamente viendo el champ panel control panel y se ve que está corriendo ahí bueno entramos a Dreamweaver entonces nos vamos a la opción sitio administrar sitios y vamos a crear un nuevo aquí en nombre del sitio se va a colocar el nombre del proyecto en este caso nosotros le vamos a colocar prueba que solamente estamos probando la carpeta del sitio va a ser la carpeta htdocs que está en el disco c en la carpeta champ htdocs y guardamos luego nos vamos a servidores la el añadir un nuevo servidor tenemos que decir igual que ocupar de el Dreamweaver cs5 con cs4 es la forma son diferentes de hacerle nombre de servidor le vamos a colocar aquí es importante poner de que vamos a conectar usando el sitio local la carpeta del servidor va a estar exactamente mismo en el htdocs es una carpeta que crea dentro de la misma carpeta del sistema y la url de la web va a ser localhost una opción avanzada colocamos solamente que va a ser por php mysql y guardamos y lo colocamos como servidor de prueba guardamos está explorando el sitio en realidad no hay mucho en el sitio así que nos va a mostrar mucho archivo y con eso estamos listo y ahora nos muestra los archivos que están dentro de ese servidor de prueba ahora lo que vamos a hacer es añadir la base de datos al servidor aquí ya hay una conexión hecha esta conexión la vamos a eliminar y la vamos a hacer de nuevo ponemos aquí conexión mysql si no encuentran esta pestaña de base de datos simplemente se van a la ventana base de datos y le va a aparecer la las pestañas al costado derecho la aprietan más conexión mysql la nombre de conexión va a ser prueba el servidor va a ser localhost recuerden siempre va a ser localhost el nombre de usuario si ustedes no le tienen colocado un nombre de usuario va a ser el usuario por defecto que en este caso va a ser roto si le tienen algún nombre le colocan el nombre contraseña el usuario rot no tiene contraseña por lo tanto nos vamos directamente a seleccionar la base de datos que vamos a utilizar en este caso vamos a ocupar ejemplo le damos aceptar y aceptar y está hecha la conexión de aquí ya se puede empezar a trabajar y se cada vez que se crea un un index una página la puede mostrar porque ya contamos con el servidor php básicamente para la página dinámica espero que le haya servido este tutorial la siguiente parte será en la creación de una página principal en donde se puede registrar y lo guiar un usuario para ingresar a un perfil dejaremos todo claro en el próximo capítulo por ver esto muchas gracias denle me gusta dedito arriba y suscribanse al canal